Este día, autoridades municipales de Tecpan y del Instituto Guerrerense del Emprendedor inauguraron el Centro de Apoyo al Emprendedor en el municipio, que mantendrá estrecha colaboración con este instituto. En ese sentido, la síndica procuradora Magno Guadalupe Ríos Caro, representante del alcalde Jesús Yacir de Loya Díaz, resaltó la importancia de la apertura de este Centro de Apoyo al Emprendedor, donde se dará cobertura a los jóvenes que quieran, desde la iniciativa privada, salir adelante para formar un patrimonio en base a la cultura del trabajo, pero también para aquellas empresas que ya están trabajando y que buscan consolidarse. En donde, sin duda alguna, es un espacio muy importante que vamos a inaugurar para apoyar el bienestar de las familias. Hay muchos jóvenes que hoy en día se han acercado para buscar esas alternativas de apoyo para salir adelante. Algunos que no tienen otra forma de trabajo y otros, porque la verdad, traen la sangre y el deseo de seguir haciendo negocios por cuenta propia. Hoy, es oportunidad, aquí se va a estar dando el apoyo necesario, brindar la información y la capacitación para que todos estos jóvenes, con ganas de salir adelante y formar un negocio propio, una pequeña y después llegar a ser mediana, ¿por qué no pensar que de aquí van a surgir grandes empresarios? Pues se van a acercar a este centro de atención. Es muy importante que hoy en Técnico Antigaliana se realice este evento. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir, porque es una gran oportunidad para todos los jóvenes. Y hacemos la invitación a que se acerquen, a que sin duda alguna, acudan a este ayuntamiento que preside el licenciado Jesús Yacir de Royal Díaz, y que ha estado preocupado, y también ocupado, como lo dicen, para poder brindar la atención a los jóvenes, principalmente en este sector tan importante que es el tratar y el querer de ser un gran empresario. Este es el momento, agradecemos a las autoridades. Por su parte, Aldo Álvarez Cruz, representante del Instituto Guerrerense del Emprendedor, dijo que el objetivo es apoyar e impulsar a nuevos emprendedores y para activar la economía, generando nuevos proyectos e impulsar a quienes ya están funcionando. Aseguró que primero se da a conocer la convocatoria para acercar los servicios del instituto y de esa manera beneficiar a un número importante de personas. Reconoció que se busca expandir el apoyo y esto es gracias a los aliados naturales que son los ayuntamientos para que los interesados se acerquen y de esta manera, ver que las empresas se pongan en marcha. El día de hoy va a ser el corte inaugural del Centro de Apoyo al Emprendedor, estos centros de apoyo que creamos en el instituto a través de los cuales estamos acercando los servicios que tenemos en el INGE a los municipios en los cuales tenemos los centros de apoyo y para que la gente pueda conocer de primera mano los servicios en cuanto a convocatorias, capacitaciones y todo lo que estamos trabajando. Tenemos variados, se tiene el mito de que el emprendedor es el joven y sin embargo nos llegan jóvenes, nos llegan adultos, nos llega de todo tipo. La realidad es que el concepto de emprendedor lo tenemos aterrizado con toda aquella persona que quiere emprender y hacer algo que se acerque a buscar la opción con nosotros. ¿Qué es lo que más se acercan a solicitar? Mucho son los negocios tradicionales, de repente nos buscan para poder abrir una tienda, abrir un restaurante, abrir una cafetería, que son como que el modelo de negocio tradicional. Al interior del estado nos buscan mucho a emprendedores que tienen proyectos de productos que están desarrollando y que requieren el impulso para poderlos sacar adelante. ¿Pero son más las peticiones para nuevos proyectos o para proyectos que ya están trabajando y que quieren expandirse por decirlo? Tenemos de los dos, yo creo que podríamos tener de los dos. De hecho, creo que los podremos dividir así, tanto emprendedores nuevos, las personas que tienen una idea fresca, reciente, que quieren la orientación para poderlo desarrollar y las MIPIMES con las que estamos trabajando que ya están un poquito más establecidas en el mercado y que esas requieren un impulso para poder fortalecer su negocio. ¿Qué tiempo de respuesta es lo que da el Instituto Guerra? ¿Qué tiempo, qué perdón? De respuesta para decir sí o no, o es viable o... Nosotros, como los atendemos en dos vertientes, en el caso cuando son las convocatorias, se emite la publicación de la convocatoria, los requisitos, las reglas participan y en función de los criterios que están ahí, ven si salen beneficiados o no. En el caso de la capacitación es acercarse, hacer una coordinación en cuanto a qué les podemos ofrecer y listo, pero la respuesta es casi inmediata en ese sentido. Al evento asistieron los regidores de la comuna Rosa María Abarca Torreblanca, Miriam Mendiola, asimismo los regidores Valente Romero de la O, Emiterio Gama Quirino, José Antonio Radilla Romero y funcionarios de diferentes dependencias municipales. Con imágenes de Servando Mellín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.